¡Qué heridas son las melondas! ¡Cuántas y más sí son florianas! ¡Aplausos para el Rodrigo! ¡Aquí ganamos el señor Ángel! ¡Aplausos para el Rodrigo! ¡Aplausos para el Rodrigo! ¡Qué lindo canta el cantor! ¡Qué lindo que el cantor canta! ¡Y florece en su garganta maravillas de una flor! ¡Con alma de floreador! ¡Y apretando el corazón! ¡Revantando de emoción! ¡Siento que va llegando veras! ¡Y se llama Rubén! ¡Ganera! ¡Y se accede en Caterón! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!